Buenas tardes compañeros televidentes en todo el país, en efecto nos hemos trasladado a la aldea Potreríos, Iguatepeque, donde un incendio en una vivienda se ha reportado al cuerpo de bomberos, donde se han quemado dos cuartos completos con todo en su interior, camas, ropa, chineros, bicicletas. La dueña de la vivienda es la señora Juana Francisca Sánchez, de 60 años de edad, vive junto a cinco personas adultas y una niña menor de edad. Las causas de este siniestro se desconocen, ya el cuerpo de bomberos ha llamado a Oxy para hacer las investigaciones necesarias sobre este incendio en Potreríos, Iguatepeque. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.